Muy buenas tardes. Mi nombre es Viria Jiménez, especialista de la Dirección de Programación Mundial de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a la capacitación en línea que la Secretaría Técnica del FIT ha organizado para brindar el soporte suficiente a las autoridades responsables de unidades formuladoras, unidades ejecutoras de inversión y OPMI de las entidades que se encuentran en incumplimiento en la presentación de informes semestrales 2021. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MERS, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación, FIT, riesgos debido al incumplimiento de presentación de informes semestrales y adendas de ampliación de plazo de convenios del concurso FIT 2019. Esta capacitación está comprendida con unas palabras de bienvenida y apertura del evento a cargo de la señora Cecilia Valdivia, Secretaria Técnica del FIT, la exposición de tres temas, riesgos debido al incumplimiento de presentación de informes semestrales a cargo del señor Huber Trevejo, analista de seguimiento del FIT. Adendas de ampliación de plazo de convenios del concurso FIT 2019 a cargo del señor Manuel Vargas, coordinador de seguimiento del FIT. Y como tercer tema, recomendaciones generales a cargo del señor Ronald Sumareta, coordinador legal del FIT. Seguidamente, tendremos un panel de absolución de casos y consultas de las problemáticas específicas de sus entidades. Cabe señalar que para realizar las preguntas, éstas se deben registrar en el chat de esta sala, donde deberán incluir el departamento, entidad, cargo y consulta referida a la exposición. Si el participante desea aclarar y o complementar la pregunta, deberá levantar la mano en el chat de esta sala. Damos entonces que inicia la capacitación con las palabras de bienvenida y apertura del evento a cargo de la señora Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Vivian. Muy buenas tardes. Les saluda Cecilia Valdivia Vilca, secretaria técnica del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, FIT. Les doy la bienvenida a esta capacitación que tiene como objetivo que las autoridades responsables de las unidades formuladoras, unidades ejecutoras, de las OPMI, de las entidades que han suscrito convenios con el MEF en el marco del concurso FIT 2019 para el financiamiento o cofinanciamiento en la elaboración de estudios de preinversión, fichas y ejecución de inversiones que presentan incumplimientos en la presentación de informes semestrales y o cuyos convenios hayan perdido vigencia. Queremos nosotros que ustedes tengan conocimiento de que estas, de las restricciones a las cuales podrían someterse de no cumplir estas obligaciones. Estas restricciones serían principalmente riesgos en la presentación, posibilidad de presentación en los próximos concursos. Próximamente estamos convocando el concurso FIT 2022, entonces pues queremos resaltar que es importante que nos pongamos al bien el cumplimiento de estas obligaciones. Queremos destacar, además de que nosotros como FIT tenemos el fin de que nuestro concurso pueda realmente reflejarse en la reducción de brechas y para ello es muy importante trabajar de la mano con ustedes para que con nuestra asistencia técnica y seguimiento podamos llevar estos convenios que se han firmado que tienen el objeto de ejecutar proyectos de inversión de importancia para sus distritos, pues puedan llegar a culminarse de forma exitosa. Yo voy a darle ahora el pase a Vivian, Vivian serían mis palabras por ahora, para que el equipo técnico del FIT pueda explicar esos dos temas que tú ya has detallado al inicio y en todo caso cualquier duda igual yo también quedo a disposición para de repente consultas más específicas. Muchas gracias Vivian. Muchas gracias Cecilia por tus palabras de apertura. Antes de iniciar con los temas, debo indicarles que después del desarrollo de cada tema será una absolución de consultas específicas del tema, las cuales tienen que ser realizadas en el chat de esta sala. Entonces vamos a dar inicio a la exposición del tema, dándole pase al expositor Hubert Trevejo, analista de seguimiento del FIT, con el tema Riesgos debido al incumplimiento de presentación de informes semestrales. Adelante Hubert. Muchas gracias Vivian. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Hubert Trevejo Flores. Actualmente me desempeño como analista de seguimiento del FIT y en esta oportunidad voy a abordar un tema de suma importancia, ya que está referido al cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios en el marco de los contratos suscritos derivados del concurso FIT 2019. Entonces, para entrar más o menos en contexto, ya antes vamos a responder a ciertas preguntas. ¿Cuáles son estas obligaciones, por ejemplo? Voy a citar dos de las obligaciones más importantes que se han establecido en la cláusula séptima de los convenios. Una de ellas está referida a la remisión de los informes semestrales. ¿Cada cuánto tengo que remitir los semestrales? Bueno, al 30 de mayo y al 30 de noviembre. ¿Verdad? Y lo otro es que la obligación importante es la presentación del informe de culminación. ¿Desde cuándo se está obligado, en todo caso, a presentar, por ejemplo, los informes semestrales? También lo estipula en el convenio, ¿no? Nos dice que esa obligación de presentar los informes semestrales, pues, se inicia a partir de la transferencia de los recursos por parte del FIT. Entonces, en el semestre en el que se transfieren los recursos, a partir de allí se está obligado a remitir esta información semestral a través del aplicativo. Siguiente página, por favor. Siguiente lámina. Sí. Ok. En esta lámina, tenemos a la vista un poco para explicarles la situación actual de estos convenios o de estos informes semestrales al primer semestre del 2021. Si vemos un poco los números que se presentan en el cuadro, en el marco de los convenios que se han suscrito, derivados del concurso FIT 2019, fueron en total 95, de los cuales 54 corresponden a estudios de preinversión y 41 a proyectos. Si lo queremos llevar a porcentajes, tenemos 57% de los convenios suscritos para la elaboración de estudios de preinversión o fichas técnicas y 43% para la ejecución de proyectos de inversión. Entonces, lo que nos interesa verificar en esta lámina es que el 100% ya al semestre 2021 han presentado información referida a sus informes semestrales. Sin embargo, ya hay 23 informes semestrales que todavía están observados. Tengamos en cuenta que incluso a la actualidad ya venció la presentación del informe semestral 2021-2, ¿no? Cuyo plazo máximo fue al 30 de noviembre del 2021. Entonces, aquí quiero que ustedes, como responsables de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras, asumir un compromiso en la medida en que hay que cumplir esta obligación. ¿Por qué es importante el cumplimiento de esta obligación? Básicamente, porque para este caso, por ejemplo, para el concurso 2022 del FIT, se está preveiendo que las entidades que estén incursas sin incumplimiento no puedan participar en el concurso FIT. Si mañana fuese el inicio del registro de propuestas de la convocatoria, entonces 23 convenios cuyos informes semestrales se encuentran observados no podrían participar de este concurso. Tres estudios de los 23 ya que están observados, solamente al semestre 2021 han reportado que ya cuentan con la ejecución física y financiera al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres estudios de preinversión tendrían que subsanar sus observaciones del 2021-1 y luego proceder, ya una vez aprobado, por supuesto, proceder con remitir el informe de culminación para recién estar en cumplimiento y no tener inconvenientes para participar en el concurso. Sobre los días restantes, corresponde subsanar las observaciones y presentar todavía incluso el informe semestral 2021-2. Entonces, hay que ponerle énfasis, hay que ponerle todo el empeño, ¿no? Y quiero que se asuma esa responsabilidad para que se dé cumplimiento, básicamente, más que todo en el tema de los estudios de preinversión. Como estamos pudiendo ver en el gráfico de barras que se muestra, un 35% de los estudios de preinversión están observados en el semestral 2021-1, siendo que actualmente el semestral que debería estar presentado, aprobado o el informe de culminación según corresponda, ¿no? Ya se venció al 30 de noviembre. Entonces, esta es la fotografía de lo que significa la situación actual de los informes semestrales 2021-1. Siguiente lámina, por favor. Ok. En esta lámina vamos a mostrar también el estado situacional de los informes semestrales que se han presentado, que se han registrado al 2021-2, cuyo plazo fue el 30 de noviembre. Entonces, solamente 50 convenios han presentado, por ejemplo, sus informes semestrales de los 95, que son el total. De estos, 19 están aprobados y 17 todavía están observados y 14 permanecen en evaluación, ¿no? Ya del levantamiento de observaciones, tal vez de la primera observación, de la segunda, pero 14 están en evaluación. Entonces, en el cuadro de la margen, en el gráfico de la margen superior derecha, por ejemplo, se muestra información semestral al 2021-2 de los observados. Un 35% de los estudios se encuentran observados en el 2021-2. Frente a los proyectos, como son mucho más, han presentado mucho más, son el 65% de los proyectos que se encuentran observados. Si vamos, en este caso, al gráfico de la margen superior izquierda, de la margen inferior izquierda, vamos a poder verificar que, en este caso, sí, los que no han presentado, ¿no? Ese gran número de los no presentados están en los estudios de preinversión. Se entiende que un informe semestral de un estudio de preinversión es mucho más fácil de informar. Pero, sin embargo, 39 convenios no, en este caso, han presentado su informe semestral. Entonces, allí hay una tarea, allí hay algo que está pasando. Probablemente, en la experiencia que tenemos al hacer seguimiento, se pierde cierto interés cuando ya se ejecutaron los recursos al 100% y ya se deja de lado el tema de las obligaciones. En el caso de proyectos de inversión, solamente el 6%, en este caso, no han presentado, lo tendrían que presentar para activarles el uso de los recursos. Actualmente, estos seis convenios, como no están al día, pero sí están vigentes, tratándose de proyectos, estarían con las cuentas suspendidas. Entonces, para no perjudicar la ejecución de las inversiones y darle continuidad, en este caso, de manera inmediata, se tendría que presentar estos informes semestrales de los seis proyectos que no se han presentado para el semestre 2021-2022. De los 39 estudios que no han presentado el informe semestral, 26 sí deben presentar este informe semestral, todavía 2021-2022. Y 13 corresponde presentar el informe de culminación. Eso sí, previamente se tiene que aprobar el informe inmediatamente anterior, que es el 2021-1, como condición para que, en este caso, se active y se pueda registrar el informe de culminación. Entonces, hemos podido ver en estas dos láminas la situación actual de los semestrales del año pasado, el primer semestre y el segundo semestre. Las cifras, un poco orientándonos sobre todo a lo que es informes semestrales de estudios de preinversión, no son tan alentadoras. Ahí vamos a enfocar nuestro esfuerzo, nosotros como equipo de seguimiento de la Secretaría Técnica, y también el compromiso de parte de ustedes para dar cumplimiento al convenio, para no tener inconvenientes al postular al siguiente concurso, y cerrar exitosamente, cumplir con el objeto del convenio, cerrar exitosamente los convenios. Siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta lámina hemos querido mostrarles un poco las lecciones aprendidas hasta ahora, detallándolo en errores más frecuentes, que se están visualizando en la presentación de los informes semestrales. Para el caso de proyectos de inversión, por ejemplo, el primer error frecuente es que no se consigna el monto de inversión actualizado. Este monto de inversión actualizado está relacionado a la actualización del formato número 08A, que lo manejan ustedes como operadores del Inviertes para registrar las modificaciones en la fase de inversión. ¿Y por qué es importante registrar este monto actualizado? Porque cuando el costo del proyecto, por ejemplo, se actualiza y este resulte menor a lo que se ha establecido en el convenio, hay un recálculo de las tasas de cofinanciamiento. Y cuando este resultara mayor, que normalmente es así, entonces la entidad, para que pueda prever sus recursos, para que pueda programar sus recursos en los cronogramas que va a remitir. Ese es un error muy frecuente que está suscitando en la presentación de estos informes semestrales. Otro de los errores está relacionado a la... a que no se están asociando los contratos suscritos para la ejecución de inversiones y también los estudios de preinversión o fichas técnicas. Cuando se suscriben los contratos, y esto está en el marco de la ley de contrataciones, bajo un procedimiento de selección, el aplicativo está diseñado en la sección contratos, se llama así sección contratos, les da un enlace para que ustedes puedan relacionar, vincular los contratos y asociarlos al sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del Estado, el SEACE. Entonces, esto se está obviando y es un error muy frecuente. Son observaciones prácticamente en todos los semestrales. La otra observación o el error frecuente que salta a la vista ya es que hay contratos que se suscriben, que no están bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones. Me refiero a las contrataciones que no superan las 8 ID. No se están adjuntando. Para este caso no hay enlaces, para este caso hay un... Hay una opción donde se tiene que adjuntar estos contratos porque son menores a 8 IT. Entonces, esto también se está obviando. Hay que tomar nota, hay que tomar... Siempre reportarlo. Siempre y cuando no este contrato haya sido suscrito en el semestre en el que estoy evaluando. Es importante definir el semestre que estoy informando para poder registrar o no mi contrato menor a 8 IT. El otro error está referido, por ejemplo, y esto sí pasa en todos los proyectos. Esto está relacionado con los proyectos. No se consigna el porcentaje de ejecución física de el proyecto. Ya hay subrayar el proyecto. Solamente el avance de obra. Se relaciona básicamente a lo que está en las valorizaciones. Sin embargo, para efectos de reportar mi informe semestral, lo correcto, ya lo válido, es que se registre el avance porcentual del proyecto. Quiere decir, incluyendo expediente técnico, la misma ejecución de obra como tal y la supervisión, ¿no? Porque todo eso se cofinancia el fondo invierte. En el siguiente cuadro, en el segundo cuadro, estos errores están ya referidos a la elaboración de los cronogramas como tal, que son, que se elaboran y se adjuntan, ¿no? Se adjuntan debidamente suscritos. Los errores frecuentes que en este caso hemos podido identificar el equipo de seguimiento es que al elaborar los cronogramas de ejecución física y financiera, tanto en las inversiones como estudios de preinversión, ¿no? No se están formulando de manera correcta. Es decir, al formular mi cronograma de ejecución física y financiera, lo primero que tengo que identificar son mis metas y o actividades y el semestre para el cual estoy informando. Y esto relacionarlo a los avances porcentuales por cada actividad. Y además de estas actividades tienen que estar la información referida al avance porcentual programado, el programado acumulado, también el avance real, que en este caso se ha ejecutado en el semestre y ese avance real acumulado. Entonces, esto es de suma importancia este documento sí se está teniendo bastante dificultad para poder remitir de manera correcta. Es importante ¿por qué? Porque luego voy a trasladar de este cronograma, voy a trasladar mi información a la sección ejecución física. Todos los que tienen acceso al aplicativo de seguimiento conocen la sección de ejecución física que es la 3 donde se consigna datos relacionados a la ejecución física programada, programada acumulada, la real ejecutada y la real acumulada. Entonces, de existir ya una elaboración errónea en estos cronogramas, cuando se traslada la información al aplicativo, también esto va a ser inconsistente. Y de eso se trata el siguiente error frecuente que en este caso se ha identificado, que en el llenado de la información en la sección ejecución física no es consistente con respecto a lo que yo informé en mi cronograma. Y el otro error frecuente y esto sí es superable por parte de las entidades porque como unidad ejecutora, como código presupuestal, como lo dicen los de presupuesto, se tiene toda la información en el CIAF, en la base de datos del CIAF, a la meta del estudio del proyecto. Entonces, para realizar ya, o para elaborar el cronograma de ejecución financiera, insumo ya es el CIAF. El CIAF les da información mensualizada incluso por fuente de financiamiento. Entonces, para el semestre, por ejemplo, 2021-2, que comprendería de junio a noviembre, tendría que requerir esa información a presupuesto y clasificarlo por fuente de financiamiento para elaborar mi cronograma de ejecución financiera y luego trasladarlo al aplicativo. ¿Ya? Entonces, esos son los errores más frecuentes que hemos podido identificar y que, en este caso, se los exponemos para que, más adelante, veamos la posibilidad de superar estos errores y se plantea y se formule correctamente los informes semestrales. Siguiente lámina, por favor. Bien, y luego de todo esto, vamos a arribar a cuatro conclusiones principales, ¿no? Hemos visto en cuanto a las obligaciones de presentación ya sea de informes semestrales como de informes de culminación. Entonces, las conclusiones a las que vamos a arribar es lo siguiente, que, en el caso, por ejemplo, de los informes semestrales 2021-1 o 2021-2 que estén observados, ¿no? Esto va para las entidades, ¿no? El equipo técnico de la entidad inmediatamente debe proceder con subsanar las observaciones y detener, como más adelante lo vamos a ver, detener alguna alguna duda respecto a las observaciones, nos podrían solicitar una asistencia técnica, ¿no? Para poder subsanar y este, puedan ustedes estar en cumplimiento tanto para que puedan concursar sin ningún inconveniente en el siguiente concurso o para cerrar exitosamente el convenio. La segunda conclusión es que necesariamente, ya necesariamente, el informe semestral 2021-1 que esté observado, que hemos visto que es una, que representa un 35%, ya, tiene que ser subsanado y de ser el caso aprobado recién por la Secretaría Técnica del FIT para que se presente el informe semestral inmediatamente posterior, en este caso el segundo semestre del 2021 o en todo caso para que pueda presentar su informe de culminación, ya. Entonces, aquí es importante que aquellas entidades que al presentar el semestral 2021-1 o 2021-2 que ya han reportado que la ejecución física y financiera representa el 100%, en este caso eran 13, son 13 al semestre 2021-1, recién aprobado el semestral que corresponde en este caso el 2021-1 van a tener la posibilidad ya de poder presentar el informe de culminación, van a estar aprobados para poder presentar el informe de culminación y con esto recién se culmina el convenio, ya, con esto recién se culmina el convenio, queremos que todos los convenios lleguen a culminar de manera exitosa y cuando digo a culminar no me refiero necesariamente a que se culmine con la elaboración del estudio, sino se cierre a través del FIT ya a través del FIT con el informe de culminación aprobado sus respectivos convenios. Como punto cuatro, detener dudas para subsanar las observaciones, pueden solicitarlas a través del correo FIT, solamente el correo el único medio válido, detallando, identificando el convenio, señores, Secretaría Técnica del FIT, solicito asistencia técnica en el marco de tal convenio, por tener tal vez ciertas dudas, no sé, para, por ejemplo, elaborar mis cronogramas de ejecución física y financiera. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros agilizar la asistencia técnica. Entonces, dicho esto, nos tenemos que ir de esta capacitación asumiendo compromisos de que se tiene que cumplir con presentar los informes semestrales o el de culminación según corresponda. Siguiente lámina, por favor. Bueno, Vivian, te doy el pase. Muchas gracias, Hubert, por resolver todas estas dudas y consultas que tienen nuestros participantes. Vamos a pasar al bloque de preguntas, y tenemos una pregunta en el chat de la sala. Quería consultar los municipios que presenten observaciones en su semestral dos. ¿Pueden participar en el concurso? Adelante, Hubert. Sí, gracias por la pregunta y esto nos permite aclarar todas las dudas. el semestral 2021-2 ya es el semestre actual. Entonces, si yo presento el semestral 2021-2 que venció, dicho sea de paso ya el 30 de noviembre, estoy cumpliendo con el convenio. O sea, no tengo semestrales que presentar adicionales al semestre 2021-2. Entonces, la respuesta es sí. si usted presenta el semestral 2021-2 ya estaría habilitado para poder participar en el concurso. Mi consulta, los que tienen los recursos suspendidos por vencimiento de convenio, ¿qué pasa con esos municipios, Hubert? Adelante. Ya, sí, justo importante la pregunta. De eso se va a tratar el segundo capítulo de esta capacitación, sin embargo, le voy adelantando algo, aprovechando la pregunta, es que la Secretaría Técnica del FIT, a fin de darle continuidad a los, en este caso, a los convenios que se han suscrito para estudios de preinversión, porque esos convenios se encuentran vencidos actualmente, cuenta ya con la autorización del consejo directivo del FIT para suscribir adendas, ya, para la ampliación de plazo del convenio y con esto se estaría ampliando el uso de los recursos para que puedan culminar con sus estudios de preinversión, luego se cumpla con el objeto y se cierre exitosamente el convenio. Muy bien. Las entidades que aún faltan presentar sus informes, ¿hasta cuándo? Ah, no, esa no. Era, los municipios que todavía tienen pendiente informes con FONIPREL, adelante, Cecilia. Bueno, y veo también que hay bastantes preguntas vinculadas al tema del FONIPREL. La propuesta de bases que como Secretaría Técnica hemos elevado ya al Consejo Directivo, que por cierto deberían estar ya aprobándose la próxima semana, solamente establecen esta restricción a los convenios firmándose en el marco del FIT. No quiere decir eso en ningún modo que nosotros no vamos a seguir haciendo el seguimiento de los convenios de FONIPREL y ahí, pues ahí, más adelante el coordinador legal de nuestra área va a indicar claramente también cuáles son, hay consecuencias por no presentar estos informes tanto del FONIPREL, ¿no? Pero el concurso básicamente está restringiendo el tema del FIT. A la fecha hay bastantes municipios que están con este incumplimiento y lo que justamente queremos es bajar, ¿no? Que puedan ellos presentarse el concurso. Eso para todos aquellos que tengan dudas respecto a los informes del FONIPREL, Vivian. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Aquí hay otra consulta del FONIPREL, de repente la puedas absolver. Los proyectos financiados con FONIPREL que no se haya presentado el informe de culminación ¿será una limitante para participar en el concurso FIT? Adelante, Cecilia. Es la misma respuesta que la anterior. O sea, por favor, el tema del FONIPREL lo estamos manejando aparte. No estamos en este proceso trayendo esa carga del FONIPREL, ¿no? Solamente estamos restringiendo el tema del FIT. Cumplimiento de las obligaciones en el marco de los convenios FIT 2019. Muchas gracias, Cecilia. Entonces vamos a continuar con la capacitación y le vamos a dar el pase al expositor Manuel Vargas, coordinador de seguimiento del FIT, que expondrá el tema adendas y ampliación de plazo de convenios del concurso FIT 2019. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Vivian. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con la capacitación. En este caso, nos toca el tema de las adendas de ampliación de plazo. Justamente había una consulta acerca de este tema sobre los recursos vencidos. Así que, con esta explicación que vamos a dar, van a esclarecerse todas esas dudas. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bueno, básicamente aquí vamos a ver los antecedentes desde que el concurso FIT se inició, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento, el concurso fue realizado en el 2019. Se firmaron, en ese concurso fueron ganadores 95 convenios y 92 entidades, de las cuales, de los 95 convenios, 54 son estudios. Y es básicamente lo que nos atañe ahora, que es la adenda, ¿no? Porque sus convenios tenían una duración o una vigencia, en este caso, para utilizar la terminología detallada en el convenio, una vigencia de 15 meses. De 15 meses, la cual iniciaba desde la firma del convenio. En ese sentido, existen tres fechas, 29 convenios, como ustedes lo pueden ver en la lámina, firmaron el 25 de junio, 22 convenios el 6 de agosto y 3 convenios el 19 de agosto. ¿No? Esto quiere decir que sus 15 meses a la fecha ya han pasado, por lo tanto, están con sus cuentas suspendidas y el convenio vencido. No obstante, dentro del convenio existía una cláusula donde se les otorgaba a la entidad una salida en el sentido de que podían 30 días antes de culminado el plazo de la vigencia del convenio solicitar la ampliación para nosotros poder gestionar las adendas correspondientes. Pero eso no se dio. En tal manera, así como lo dijo el expositor anterior, la Secretaría del PID, viendo la necesidad de darle continuidad a la ejecución de estos estudios, ha tramitado ante el Consejo Directivo la autorización para la firma de adenda correspondiente, la cual, por supuesto, fue autorizada mediante acta de sesión número 12 y también fue publicada en la página web del MEF en el 27 de enero de este año. Siguiente. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Así pues, que de acuerdo al decreto ley 1435 y su reglamento para los estudios de preinversión en el caso del FID, exclusivamente, así como lo detalló la Secretaría Técnica, para el caso del FID, los estudios solamente tendrán una vigencia o los convenios para elaboración de estudios tendrán una vigencia de dos años. Entonces, acá vamos en la flechita, vamos a ver la línea de tiempo de los 54 estudios, ¿no? Como ya vimos, las primeras fechas en la parte izquierda están cuánto se suscribió el convenio. Pasaron los 15 meses, ahí está el 25 de septiembre, el 6 de noviembre y el 19 de noviembre del año pasado, culminaron la vigencia de los convenios. Y tienen como fecha máxima, tienen como fecha máxima hasta los dos años, que en este caso los primeros convenios que suscribieron el 25 de junio tienen hasta el 24 de junio de este año. Y así sucesivamente el 5 de agosto y el 18 de agosto. Tengan en cuenta que solamente tienen dos años desde la suscripción del convenio. Desde la suscripción del convenio solo dos años para que su informe de culminación esté aprobado. Luego de ello, si no pueden hacerlo hasta esa fecha el convenio perderá su vigencia y bueno, ya se tendrán que implementar otras acciones. ¿No? por eso es importante esta capacitación y estamos dando real interés para que ustedes puedan presentar su documentación y puedan suscribir su adenda. Siguiente lámina, por favor. Bien, una parte importante de esta suscripción de adenda son los documentos, los documentos que son parte esencial para la suscripción de la adenda, ¿sí? Parte para la suscripción de la adenda. En este caso, cuatro documentos, el informe sustentatorio, el acta de acuerdo de consejo municipal o regional y la adenda propiamente dicho. Dentro del informe sustentatorio está básicamente el detalle del evento que impidió culminar la elaboración del estudio de preinversión y la ficha técnica dentro del plazo de la vigencia, o sea, dentro de los 15 meses. Ustedes deben detallar cuál fue ese evento. Aquí se evaluará y se dará la opinión legal correspondiente. Asimismo, en ese informe deben detallar el avance físico y financiero ejecutado precisando cuál es el porcentaje acumulado, ¿no? Cuánto físicamente del estudio han elaborado y cuál es en total del acumulado. El avance físico y financiero por ejecutar detallando de acuerdo al plan mensual el avance y de acuerdo al plazo de ampliación solicitado. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben detallar cuál va a ser su avance físico hasta antes, por supuesto, de los dos años y su avance financiero, el cual debe ser concordante con la fecha que ustedes van a solicitar en la adenda. Respecto al acta de acuerdo del Consejo Municipal o el Consejo Regional, debe ser autorizado de manera expresa. En el artículo donde se autoriza debe decir que al alcalde se le autoriza la suscripción de la adenda para la ampliación del plazo de la vigencia del convenio. y este documento importante debe ser visado en todos sus folios y suscrito por el alcalde y los regidores municipales. La adenda obviamente tiene que ser llenada y remitida en dos juegos. En dos juegos suscrita por el alcalde y también visada en todas sus páginas precisando la ampliación del plazo. Todos estos documentos ustedes los pueden descargar del comunicado número 2 del FID en la página web del MEF. Siguiente diapositiva por favor. Bien, acá quiero explicarles un poco dentro de los documentos técnicos el informe. Básicamente el informe detalla cuatro o cinco campos. El primero que es los datos generales que es lo más sencillo la identidad el número de convenio la fecha que se escribieron etc. Los antecedentes en el cual se debe desarrollar la línea de tiempo de la ejecución del convenio a la fecha del informe o sea la fecha en que ustedes van a presentar su solicitud de ampliación de de firma de convenio para la firma de adenda y ahí justamente les ponemos un ejemplo la firma del contrato la elaboración del estudio de preinversión o ficha técnica la fecha de los entregables la conformidad los pagos realizados y la viabilidad del estudio de preinversión de corresponder porque ya en la anterior exposición se detalla que existen algunos estudios que ya están para presentar informe culminación en este semestre 2021-2 ¿cierto? luego viene el análisis en el análisis deben describir las metas físicas acumuladas asimismo las metas físicas por ejecutar ¿sí? la descripción del avance financiero ejecutado y también por ejecutar ¿sí? y aquí es importante aquí deben detallar qué es lo que se le impidió la culminación objeto del estudio ¿cuál es el objeto del convenio? perdón la elaboración del estudio dentro del plazo de la vigencia o sea dentro de los 15 meses no pude elaborar mi mi estudio dentro de los 15 meses por esto por esto por esto ¿no? y luego bueno vienen las conclusiones y recomendaciones que ya queda a criterio de ustedes siguiente siguiente lámina por favor este es el cronograma que es parte del informe el cronograma de actividades ejecutadas y pendientes de ejecutar si ustedes pueden ver ahí en la pantalla el cronograma tiene dos secciones una donde dice las actividades ejecutadas a la fecha del informe y la otra las actividades por ejecutar ¿correcto? entonces lo que les estaba diciendo ¿no? en la parte literal del informe en esta primera sección en este primer cuadro donde dice avance físico acumulado donde están los ceros con los porcentajes ustedes tendrán que poner a qué nivel están y en los cuadros subsiguientes en los siguientes cuatro cuadros cuánto en dinero evidentemente en porcentaje han avanzado tanto del FID como de ustedes que en este caso son los beneficiarios del concurso FID 2019 y en la otra parte en los otros ya dos recuadros como ustedes pueden ver febrero marzo y ahí hay unos puntos ofensivos para ver este si requieren más cuánto es lo que van a ejecutar y cuánto van a gastar por cada uno tanto por el beneficiario como por el FID recuerden que no se tienen que pasar de los dos años pensando en que tienen que presentar el informe de culminación cuando el convenio esté vigente ¿sí? tiene que estar vigente ¿correcto? entonces ese va a ser un poco el llenado del cronograma de ejecución física y financiera que va a ir acompañado del informe de sustentatorio para la ampliación de plazo siguiente siguiente diapositiva bueno las conclusiones de esto ¿no? de estos temas queremos resaltar en este caso que todas las entidades con convenios vencidos específicamente hablamos de los estudios deben preparar de inmediato eso sí de inmediato por favor la solicitud de adenda ¿sí? la solicitud de adenda para que puedan presentarlo es importante que ustedes puedan de manera contundente y precisa presentar esa información que es muy importante porque eso va a permitir que primero ustedes puedan darle la continuidad a la elaboración de su estudio tanto física como financiera de los que aún les falta ¿sí? presentar sus este informes semestrales sus informes de culminación y algo importante es la habilitación de la cuenta para que ustedes puedan hacer uso ¿no? del recurso y poder cumplir con sus compromisos contractuales así que es importante no dejen terminando esta capacitación por favor inmediatamente ustedes pónganse manos a la obra y empiecen a conseguir la documentación para que puedan presentar su este solicitudes con los documentos sustentatorios para la ampliación del plazo de la vigencia y se pueda firmar la adenda ¿sí? para el expediente ustedes pueden descargar todas estas documentaciones técnicas que hemos hablado que es el informe que es el modelo de adenda que es el modelo de acuerdo de consejo ¿no? del comunicado número 002 guión 2020 como ya se los acabo de comentar el cual está publicado en la página web del MEF así mismo también previo a la capacitación se ha remitido mediante correo un instructivo ¿no? un instructivo de cómo se llenan las adendas y cómo se llena el acuerdo de consejo qué es lo que debe contener básicamente con los ejemplos para que ustedes no tengan ninguna duda en todo caso de existir alguna duda como dice en el punto 3 ustedes pueden solicitar la asistencia técnica mediante el correo FIT especificando el tema ¿no? puede ser uno o dos puede ser la adenda puede ser el acuerdo de consejo el propio informe o el propio cronograma igual nosotros acá como secretaría técnica estamos llanos a brindarles todas las posibilidades y absorberles cualquier consulta para que ustedes puedan lograr en el menor tiempo posible la presentación y consecuentemente la firma de la adenda ¿sí? así que no pierda más tiempo recuerden que los plazos se vencen a los dos años una vez terminado los dos años ya no hay marco legal que nos permita ampliar los convenios recuerden que a la fecha aproximadamente a la fecha han transcurrido para los convenios que han firmado el 25 de junio 20 meses de los 24 que deben tener como máximo para los que han firmado el 6 de agosto del 2020 han transcurrido 18 meses les queda solamente 6 igual de igual manera le quedan 6 para los que han firmado el 19 de agosto entonces ya les queda poco tiempo para que ustedes puedan solicitar esta ampliación y puedan culminar con el objeto del convenio que es la elaboración del estudio de preinversión o ficha técnica siguiente siguiente lámina bueno Vivian te doy pase por si alguno quisiera hacer alguna pregunta aquí estamos ya nos a responder Vivian muchas gracias por resolver todas nuestras nuestras dudas vamos a proceder a realizarte algunas consultas que las han registrado en el chat de esta sala una consulta las municipalidades que no cumplieron con sus informes semestrales y venció y bien y venció el convenio participan en el concurso bueno respecto a ello ellos pueden cumplir con su con su informe el que el que se haya vencido el convenio no es restrictivo ellos pueden presentar un informe no ahora de repente está observado entonces tienen que levantar las observaciones tal como lo había comentado el anterior expositor Hoover no tienen que levantar solo y únicamente están autorizados los que han cumplido con la presentación con la presentación del informe semestral 2021 2 que eso se ha vencido el 30 de este 31 de noviembre pero igual lo pueden presentar muchas gracias Manuel siguiente pregunta qué pasa si la obra se ha paralizado por X motivos en qué momento se actualiza la reprogramación en el aplicativo FIT considerando que la entidad está en el plazo del convenio con la reprogramación adelante Manuel bueno si ha habido una suspensión o una paralización de obra bueno la entidad tendrá que poner en el en el este apartado de estado situacional en la sección de estado situacional e informar al al FIT en este caso que se encuentra en paralización para ello tendrá que este cargar los documentos y en coordinación con su analista en coordinación con su analista ya verá la modificación en el cronograma gracias Manuel siguiente pregunta si ya se culminó la ejecución física y financiera es necesario suscribir convenio adelante Manuel debe ser suscribir adenda debe ser un estudio de preinversión o ficha técnica claro que es necesario porque deben presentar el informe de culminación y bien claro lo establece el convenio que todo informe que debe ser presentado al FIT debe estar el convenio vigente y para que en este caso esté vigente el convenio no necesariamente tienen que suscribir la adenda de repente ya no para un avance financiero para un avance físico pero sí para la presentación de la culminación porque es importante y es obligación de las entidades está establecido en el convenio presentar el informe de culminación para darle término al convenio así que sí deben suscribir la adenda la justificación bueno ya no pasará por unas acciones de pago o de avance sino de presentación de culminación gracias Manuel vamos a seguir con la ronda de preguntas hacia tu persona pero cabe señalar a los participantes que si quieren hacer alguna precisión sobre tu consulta solo tienen que levantar la manito continuamos con la siguiente pregunta consulta con respecto al proceso de los convenios del año 2019 ¿se pueden utilizar los recursos del FID para pagar los reajustes? adelante Manuel bueno la la cláusula en la cláusula de los convenios se establece que únicamente el FID financia lo que está establecido en los contratos lo que ustedes como compromiso contractual han firmado si es una ejecución de obra y o elaboración de expediente técnico serán los contratos o el monto contratado tanto para la elaboración del estudi del expediente técnico y su supervisión y si es la obra o ambos para la ejecución de la obra y la supervisión de la misma eso es lo que reconoce el FID dentro de su financiamiento solo lo de los contratos muchas gracias Manuel siguiente pregunta con respecto a la rendición de recursos que tienen formatos para remitir hay plazos para la entrega adelante Manuel perdón los formatos de de la adenda no especifica si son los formatos de la adenda indica con respecto a la rendición de recursos se tienen formatos para remitir hay plazos para la entrega bueno está el aplicativo es la única manera en que los beneficiarios en este caso los que han firmado convenios en el marco del concurso FID 2019 tienen la obligación de remitir y llenar los remitir la documentación y llenar los campos que corresponden tanto física y financiera con el sustento correspondiente por supuesto para el informe final nos piden resolución de aprobación de la liquidación económica del estudio o ficha técnica nos puede dar mayor alcance por favor en mi entidad no realizan liquidación para ficha técnica bueno respecto yo supongo que se está este refiriendo a emitir un documento resolutivo no me imagino que para ello no pero nosotros solicitamos para la la culminación del de los estudios que el estudio esté viable ¿sí? que el estudio esté viable y que esté obviamente registrado en el banco de inversiones ¿no? solo así va a poder proceder el informe de culminación del estudio de preinversión Manuel Vivian ¿podría acotar a la a la a la pregunta? claro sí adelante sí ¿qué tal? ¿qué tal? mire la la pregunta este es recurrente en realidad para el caso de liquidaciones de estudios de preinversión no es usual no es usual las entidades siempre hacen sus liquidaciones pero para proyectos en este caso para estudios para el informe de culminación sí se ha previsto que la entidad mediante un acto resolutivo liquide física y financieramente la elaboración del estudio de preinversión entonces en ninguna normativa en las bases del concurso FIT tampoco en el convenio se ha establecido un contenido mínimo pero la orientación va en el siguiente sentido que al emitir una resolución de la liquidación del estudio se debe verificar documentos como el tema de las conformidades que sí lo solicitamos en los informes semestrales y en base a ese considerando en base a ese antecedente de la conformidad que en este caso lo emite la unidad formuladora resolver la liquidación física y financiera del estudio básicamente identificando la nomenclatura del estudio de preinversión o ficha o ficha técnica incluyendo el código unificado con el cual se le ha dado la viabilidad por ejemplo y en la parte financiera hay que detallar los gastos y separarlos por fuente de financiamiento en este caso FIT y entidad entonces en base a ello se emite esta resolución y se adjunta como parte del informe de culminación eso sería muchas gracias Júber siguiente pregunta cuando los informes semestrales ya están aprobados al 2021 2022 con un avance físico y financiero al 100% aún será necesaria la suscripción de la adenda adelante claro por supuesto así estén aprobados si es informe semestral y están al 100% y así estén aprobados le corresponde luego el informe final o informe de culminación entonces tienen que igual presentarlo dentro de la vigencia del convenio vigencia que a estas alturas ha perdido entonces con la adenda la amplían y pueden presentar el informe correspondiente que en este caso sería el de culminación así que si corresponde firmar la adenda muchas gracias siguiente pregunta una una consulta si los municipios ya culminaron su elaboración de estudio a nivel financiero físico es necesario habilitar la cuenta de la con la firma de la adenda evidentemente este se les habilita la cuenta pero si ya han cumplido con sus compromisos contractuales y dentro de sus este como me indicó el avance físico y financiero está al 100% o sea no tiene ningún saldo por pagar entonces tal como lo estipula el el convenio la parte que quede como saldo será un monto intangible que no se podrá tocar y que será en su momento revertido a las cuentas del FIP gracias Siguiente pregunta ¿hasta qué fecha se puede presentar la adenda? adelante bueno la la adenda sinceramente deberían presentarla a muy tardar lunes o martes porque recuerden que no tienen este mucho tiempo la vigencia de los convenios de los convenios en este caso FIT para estudios solamente es hasta un máximo de dos años o sea con esta adenda solo podríamos ampliarle un máximo de dos años desde la suscripción del convenio ya a la fecha o sea básicamente al 11 a hoy al 11 de febrero ya han pasado 20 meses para algunos y 18 para otros entonces ustedes saquen su cuenta cojan su convenio vean la fecha de su firma y proyectense hasta sus dos años ahí hacia atrás cuánto plazo tiene recuerden que si se pasan de los dos años ya no hay opción ampliar nada y bueno ya el área legal verán las acciones a seguir muchas gracias Manuel siguiente pregunta ¿qué pasa si falta presentar mi último informe y la vigencia del convenio ya venció? adelante bueno si falta presentar el último informe y la vigencia ya venció es evidente que tiene que suscribir la adenda en este caso tendrá que descargarla del comunicado número 2 así como los otros documentos técnicos hacer el llenado y presentar la documentación ahora como le digo si requiere asistencia solicitarla por el correo FIT que aquí se le dará con cada uno de sus analistas o regiones muchas gracias Manuel siguiente pregunta ¿dónde solicito una copia del convenio? adelante bueno la puede solicitar mediante correo FIT inmediatamente nosotros le podemos enviar una copia eso sí nos tiene que indicar la municipalidad el número del convenio y nosotros se la podemos remitir muchas gracias Manuel agradecemos por la absorción de todas tus consultas vamos a continuar con la capacitación y le vamos a dar el pase al expositor Ronald Sumoeta coordinador legal del FIT con el tema recomendaciones generales adelante Ronald muchas gracias muchas gracias Vivian si me ayudas con la diapositiva siguiente pues en principio quiero saludar a todos lo cierto es de que estas reuniones son muy buenas en principio muestran un interés genuino de parte de las autoridades de las municipalidades para la continuidad de los convenios y nos permiten a nosotros también y permiten de que sepan de que hay todo un equipo detrás del fondo que está dispuesto a apoyar en lo que resulta necesario para cumplir el objetivo de los convenios que es al fin y al cabo la ejecución del estudio de preinversión o proyecto de inversión y no solamente que se ejecute sino que se termine es decir que se presente el informe de culminación se liquide de manera correcta y de manera transparente conforme establece el convenio ¿no es cierto? entonces mis compañeros mis colegas han hecho dos presentaciones muy buenas ¿correcto? por un lado Hubert Trevejo ¿no es cierto? ha hablado acerca de este problema que está habiendo con la presentación de informes semestrales ¿no? se muestra que para la presentación del informe semestral 2021-1 pues ha habido mucha colaboración ha habido mucha atención tanto es así pues que el 100% de informes se ha presentado ¿no es cierto? sin embargo no estaría ocurriendo lo mismo para los informes del 2021-2 ¿correcto? y en consecuencia pues muchas de las preguntas que han habido en el chat son relacionadas a ¿qué pasa si es que no llego a presentar mi informe semestral? ¿voy a poder participar en un futuro concurso? ¿no es cierto? entiendo de que muchas de esas preguntas vienen porque ya han tomado conocimiento de la publicación que ha aparecido en el diario oficial del peruano respecto a la publicación de las especificaciones de ponderación y jerarquía para uso de recursos del FIT ¿no? que es básicamente un paso previo para poder solicitar la autorización o la aprobación de bases ¿no? y entiendo entonces pues que eso ha sido un motivante ¿no? para muchas de estas preguntas ¿no? relacionadas a ¿qué pasa si no presento mi informe semestral? el informe semestral 2021-2 ¿voy a poder participar? la respuesta es como ha señalado Manuel ¿no? obviamente hay que presentarlo a la brevedad ¿no es cierto? las bases están proyectadas ¿no es cierto? para para cuidar un poco que no ocurran o no vuelvan a participar entidades pues que han venido incumpliendo de manera sistemática entonces por eso la recomendación en este momento respecto a informes semestrales es todas aquellas municipalidades que no la han presentado pues presentenlos antes antes de que venza febrero antes del 28 de febrero y si han tenido observaciones pues subsánelas antes de que antes de que venza febrero igualmente ¿no es cierto? eso sería el escenario ideal ¿no? permítame solamente un momento me parece que está llegando una consulta ¿no? todo ok perfecto entonces otra de las cosas que se ha revisado es el informe lo relacionado a la ampliación de vigencia del convenio ¿no es cierto? básicamente el convenio que establecía el convenio ahora ¿no? el convenio tiene básicamente en el concurso FIT 2019 se han celebrado convenios para cofinanciamiento de dos cosas elaboración de estudios de preinversión y ejecución de proyectos de inversión hoy por hoy ¿cuáles son las que más nos preocupan? las correspondientes estudios de preinversión ¿por qué? porque estos convenios se celebraron por 15 meses ¿correcto? de esos 15 meses como dice Manuel todos los convenios están vencidos y lo cierto es que no tenemos ninguna municipalidad que esté en este conjunto de convenio vencido que haya cumplido con lo que establecía el convenio es decir si estoy viendo lo que establecía el convenio era eso ¿no? si es que voy si es que se va a vencer mi convenio y no voy a poder presentar el informe de culminación pues 30 días antes yo tengo que solicitar su ampliación o tenía que solicitar su ampliación a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo lo cierto es que ninguna de estas entidades lo ha hecho entonces ahí hay un incumplimiento claro de parte del convenio entonces en lo referido a lo que señala o a una de las preguntas que escuché respecto al sustento el sustento que tiene que establecer la municipalidad es básicamente número uno ¿por qué no ha podido cumplir ¿no? con el estudio de preinversión en este caso dentro del plazo establecido es decir dentro del plazo de los 15 meses ¿no? lo cual podría complementarse con por qué no se pudo solicitar la ampliación de la vigencia dentro del plazo establecido en el convenio es decir 30 días antes ¿no es cierto? eso es lo importante eso es lo esencial ¿no? sin perjuicio de ello como ha mencionado Manuel la Secretaría Técnica pues como menciono está siempre vigilante de estos de estos inconvenientes pues y ha hecho su tarea gracias ha expuesto esto que venía que posteriormente al vencimiento de muchos convenios muchas municipalidades transmitieron es decir Secretaría Técnica se me ha vencido el convenio ¿qué podemos hacer? y esta solicitud al ser una solicitud homogénea ¿no? lo que ha hecho la Secretaría ha hecho es que la Secretaría Técnica pues solicite al Consejo Directivo evaluar esta situación ¿cierto? ustedes saben que el Consejo Directivo es el único órgano ¿no? en lo que corresponde al fondo el Fondo Invierte para el Servicio Territorial que puede modificar un convenio ¿no es cierto? que puede modificar una cláusula que en este caso es la cláusula de plazo ¿no? y el Consejo Directivo el 22 de diciembre autorizó y dijo a la Secretaría Técnica Secretaría Técnica te autorizo a hacer la modificación a modificar ¿correcto? las cláusulas referente al plazo de vigencia de los convenios para que así puedas encontrar un espacio ¿no? para que las municipalidades puedan número uno suscribir sustentar ¿qué pasó? dos suscribir la adenda y una vez que suscriban la adenda puedan tener nuevamente acceso a los recursos teniendo acceso a los recursos pueden terminar el estudio de preinversión ¿correcto? o presentar ya el informe de culminación tal cual establece el artículo 16 de reglamento del decreto legislativo 1435 la norma de función la norma marco que regula el fondo invierte para el desarrollo territorial entonces teniendo estas dos cosas ya claras ¿no es cierto? básicamente se han revisado dos obligaciones que son las más importantes en lo que respecta a la ejecución de un convenio ¿qué pasa si no lo ejecuto? ¿no es cierto? ¿qué pasa si al fin y al cabo pues la entidad pues como decía Jura al principio no se encuentra motivada para hacer esto ¿no? ¿qué es lo que pasa? la no presentación de los informes semestrales número uno ¿correcto? ¿qué es lo que va a ocasionar? que si continúe esta suspensión de uso de recursos que viene hasta la actualidad en la actualidad lo que establece la ley lo que establece el convenio es que si la entidad no presentó su informe semestral en el momento que tenía que presentarlo es decir para el informe del primer semestre hasta el 30 de mayo y para el segundo hasta el 30 de noviembre si es que no lo ha hecho en este caso los informes semestrales del 2021-20 pues lo que corresponde es la suspensión del uso de recursos actualmente todas estas municipalidades que no han presentado el informe tienen los recursos suspendidos y las que no han observado y las que no han cumplido con levantar las observaciones también entonces ¿qué pasa si no lo presento o no levanto la observación? pues lo que va a ocasionar es que los recursos sigan suspendidos y con eso la entidad lo único que logra es poner en riesgo la culminación del objeto del convenio sea el estudio o sea el proyecto de inversión entonces muy atentos con eso a ustedes tienen que tener muy en cuenta correcto tienen que tener muy en cuenta que esto es una administración que viene que parte de una legislación nueva es decir del FIT esto no es FONIPREL esto es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial el Fondo Invierte o la norma de creación del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial que reestructura el FONIPREL una de las primeras cosas que tiene como exposición de motivo es advierte que desde el 2008 desde la creación del FONIPREL se ha otorgado mucho recurso pero sin embargo ha habido muy poca muy poco cumplimiento o cumplimiento total del convenio es decir muy pocas municipalidades han llegado a presentarse informe de culminación entonces lo que la norma dice es ya no puede ocurrir esto ¿correcto? ya esto es un escenario que en tanto que estamos hablando de recursos de uso de recursos públicos ¿correcto? no se puede permitir ¿no es cierto? no es lo que establece la norma ¿correcto? los invito a revisar el artículo 14 es básicamente un plazo de vigencia máximo y por eso es de que ahorita nos preocupa mucho todos estos casos de convenios vencidos porque para estudios de preinversión el plazo de vigencia máximo es de dos años después de eso no hay ampliación de ningún tipo no podemos ir ni al consejo directivo solicitarlo porque estamos dentro de una exigencia legal es decir estamos la norma nos dice eso la ley nos dice eso ¿correcto? para proyectos de inversión es cinco ¿correcto? si bien es cierto todavía falta tiempo pero a las entidades que están acá y que tienen convenios de ese tipo por favor ténganlo en cuenta ¿no es cierto? entonces se recomienda tengan muy en cuenta que pasado esos dos años el convenio se acabó ¿correcto? no hay recursos y no hay posibilidad de presentar informe de culminación entonces repito el plazo máximo de un convenio se encuentra regulado por ley una vez cumplido no se extiende artículo 14 de reglamento del decreto legislativo 1435 acompañado de eso que es un escenario que es muy importante tener en cuenta que el artículo 16 del reglamento del decreto legislativo 1435 impone una exigencia adicional ¿correcto? en el marco de todo esto que he señalado ¿no? tu entidad no vas a poder presentar tu informe de culminación si el convenio no está vigente ¿correcto? por lo tanto es imperativo contar con el convenio vigente para que la entidad registre el informe de culminación entonces todas esas entidades que actualmente tienen su convenio vigente y que preguntaban ¿no es cierto? si ya culminé el estudio ¿necesito igual adendar? lo cierto es que sí tienen que sustentar conforme lo que ha explicado Manuel el señor Manuel Vargas ¿no? tienen que sustentar inmediatamente una vez que esté aprobado el sustento por la Secretaría Técnica tienen que celebrar la adenda y una vez celebrado la adenda pueden presentar su informe de culminación ¿correcto? y para eso también es muy importante acotar lo siguiente el informe de culminación tiene que estar aprobado dentro de la vigencia del convenio es decir si mi convenio termina el 28 de junio ¿no es cierto? como son los primeros creo que se están terminando yo no puedo yo entidad no puedo correr el riesgo de presentar un informe de culminación dos días antes porque hay siempre un riesgo de que este informe pueda ser materia de una subsanación puede haber observaciones y estas también tienen que darse dentro del marco del convenio vigente en tal sentido recomendamos que con mucha urgencia ¿no es cierto? se proceda a se proceda a culminar estos objetos es decir estas elaboraciones de estudios de preinversión y a presentar los informes de culminación teniendo en cuenta estos plazos ¿no es cierto? ahora ¿qué es lo cierto? y que preocupa mucho y que ustedes ¿no es cierto? entidades han presentado su preocupación ¿no? ¿qué va a pasar si es que al final no llego a cumplir? bueno se establece ¿no? el incumplimiento en la presentación de informes semestrales y de culminación podría afectar ¿correcto? va a ser una variable que se tome en cuenta para la elaboración de bases ¿correcto? y podría afectar la participación de las entidades en próximos concursos que lleve el FIT ¿no? que lleve a cabo el FIT ¿no? como digo estamos se tiene que tener muy en cuenta estamos usando recursos de uso público ¿no es cierto? no no se pueden tener los recursos trancados ¿no es cierto? entonces lo que busca la norma lo que busca en este caso el fondo es poder dar de culminación este cumplir los objetos de los convenios y a partir de eso pues pasar a un nuevo concurso y seguir esto ¿no es cierto? esto como un como un trámite secuencial ¿no? al fin y al cabo lo que lo que va a beneficiar es va a beneficiar al objeto del fondo ¿no? que es subsanar estas brechas en infraestructura que tienen las municipalidades ¿no? y con eso acortar la brecha de pobreza ¿no? Vivian ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva por favor? otra cosa que es muy importante ¿no? esto es muy importante yo sé que no ha habido consultas de esto aún si tienen alguna después de esto pues bienvenida sea se tiene que tomar en cuenta ¿no? para el de implementación y funcionamiento del fondo tiene en cuenta de que muchos convenios a los cuales se entregó recursos nunca culminaron es decir nunca la municipalidad nunca la entidad llegó a presentar el informe de culminación con el balance físico y financiero respectivo entonces la norma dijo esto no puede continuar tenemos que tenemos que crear procedimientos para culminar estos convenios ¿no es cierto? y lo cierto es que en la actualidad ¿no? existe un marco legal que adicionalmente a permitirle al fondo culminar estos convenios que no culminar estos convenios ¿no? que no acabaron conforme a los cronogramas que se establecieron en los mismos por incumplimiento de las entidades ¿no? que en estos casos el fondo puede resolver esos convenios ¿correcto? y como consecuencia inmediata de esa resolución ¿no? en tanto nuevamente en tanto que estamos hablando de recursos públicos ¿no es cierto? como consecuencia inmediata de comunicar a la entidad esa resolución se encuentra el que el FIT ponga en conocimiento de esa resolución a la Contraloría General de la República ¿correcto? ¿para qué? para que ejerza ¿no? sus labores sus funciones de control ¿no? hoy por hoy ¿no es cierto? este marco legal pues se extendió a través de la segunda disposición complementaria y final del reglamento ¿correcto? que abarcó todos los convenios anteriores al 2014 a través de la quinta disposición complementaria al final del reglamento de los convenios del 2014 al 2017 e igualmente se reforzó a través de la sexta disposición ¿no? la quinta abarcó tanto convenios para estudios de preinversión y proyectos de inversión y la sexta solo para proyectos de inversión entonces ya hay un marco legal precedente que sirve de guía o que puede servir de guía para las entidades para que sepan cuáles pueden ser las potenciales consecuencias de no cumplir las obligaciones del convenio número uno su culminación ¿correcto? y al no culminarse de acuerdo su culminación o su resolución ¿no? y al no haberse y al no haber cumplido las obligaciones del convenio pues las entidades tendrán que tendrán que pasar el procedimiento de control que puede hacer la Contraloría General de la República una vez una vez que se ponga en conocimiento de esto ¿no es cierto? actualmente como decimos hay marco legal aún solo para los convenios del 2014 o 2017 sin embargo obviamente la Secretaría Técnica va a impulsar el marco legal adecuado pertinente para que ocurran situaciones similares o escenarios similares en el supuesto de que esto ocurra con los convenios productos del convenio perdón del concurso del fondo del año 2019 ¿no es cierto? ahora como señalo ahí como un dato aproximadamente nosotros ya hemos comunicado a la Contraloría General de la República cerca de la resolución de 820 convenios por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos de parte de las entidades de parte de las municipalidades y quiero decir les quiero comentar ¿no es cierto? que es importante esto la Contraloría General de la República está cumpliendo un rol muy importante y esto ¿cómo se demuestra? actualmente venimos nosotros proporcionando constantemente información en procedimientos de control que ha iniciado la Contraloría y que entre otros podemos citar a qué municipalidades contra qué municipalidades ha iniciado contra la Municipalidad Provincial de la Unión Barranquita Chorrillos Municipalidad Distrital de Chiquibamba Soloco Municipalidad Distrital de Cheto Municipalidad Distrital de Chumpi entre otras ¿no es cierto? a través de los órganos de control institucional en este caso están haciendo muy buena labor los órganos de control institucional de las municipalidades de Parinacochas de Lamas ¿no? están haciendo muy buena labor están concentrados en hallar cuáles han sido los motivos que ocasionaron este incumplimiento en la rendición de cuentas ¿no? y este y están iniciando estos como digo estos procedimientos de control o de pedido de información para establecer cuál fue el motivo de por qué la municipalidad no terminó de rendir ¿no? entonces me parecía importante revelar esto me parecía importante que tengan en cuenta de que estamos tratando de uso de recursos públicos que es importante tener en cuenta los plazos las obligaciones ¿no? y que esto al fin y al cabo pues va a repercutir en tanto llevar una administración adecuada de estos proyectos como en su continuidad ¿no? entonces Vivian por mi parte sería todo respecto a las diapositivas no sé si pasamos a la ronda de preguntas de existir alguna muchas gracias por su participación vamos a hacer las consultas del caso para ver si tenemos dudas al respecto indica ¿se tiene que realizar la liquidación de estudio de preinversión física y financiera? adelante correcto lo que dice la norma es que se tiene que presentar el informe de culminación yo no sé si acá puede ayudarme también porque es un tema técnico mi colega Hoover ¿no es cierto? para saber en el caso de estudios de preinversión si corresponde la liquidad entiendo la financiera quisiera saber si corresponde también la física Hoover no sé si nos puedes apoyar en este caso si claro gracias en realidad la física entiéndase de la siguiente manera que son los entregables entregable tal vez el plan de trabajo tal vez citar el módulo de formulación y evaluación y ese producto como tal a que se refiere el estudio de preinversión o la ficha técnica para el les pongo un ejemplo para el caso por ejemplo de proyectos de inversión cuando se liquida se liquida cuántas metas se ha ejecutado por ejemplo 15 metros lineales de tubería hice movimiento de tierras tal vez 100 metros cúbicos para este caso con fecha tal se aprobó el plan de trabajo para la elaboración del estudio de preinversión con fecha tal mediante informe tal se declaró la viabilidad en realidad hay que entenderlo de esa manera tal vez podemos buscar otro término ya a lo físico pero siempre hay que citar en todo caso cómo se ha venido desarrollando esas actividades porque cuando ustedes presentan un cronograma para elaborar un estudio de preinversión lo plasman en ciertas actividades ¿qué es lo que voy a hacer? primero voy a hacer mi plan de trabajo luego el consultor tiene que elaborar o tal vez desarrollar la formulación como tal y la evaluación y luego la unidad formuladora en el marco de sus funciones va a emitir un informe de evaluación o en todo caso de aprobación entonces sí es ejecución en liquidación básicamente financiera en realidad pero la parte física hay que entenderlo como el producto de inversión como el estudio como ese producto como tal ¿sí? gracias muchas gracias bueno hemos combinado con nuestra ronda de preguntas sobre este tema específico vamos a proceder a absorber los casos y problemáticas específicas de las entidades entonces quisiéramos que las consultas las hagan a través del chat sobre el caso específico de una entidad no sé si me podrías ayudar Manuel Alfredo está levantando la manito y me parece que no tiene la posibilidad de no le permite activar el micro del sistema Vivian si me permite de repente para ir dando respuesta a la pregunta que estamos viendo ahí de Alfredo adelante bueno para empezar las únicas causales de suspensión del uso de los recursos es la no presentación de los informes semestrales quiere decir que si sus recursos están suspendidos es porque hay seguramente algún incumplimiento no sé si sea del informe que no llegaron a presentar el informe semestral 2 o es que de repente todavía tienen observaciones del informe semestral 1 tienen que levantar esta parte para que puedan tener nuevamente acceso al uso de los recursos necesariamente y así culminar al 100% la ejecución de su estudio y con eso recién podrán presentar el informe de culminación entonces no es que nosotros vamos a liberar la cuenta para que ustedes presenten la culminación se supone que liberamos la cuenta para que ustedes puedan culminar la ejecución pero para eso tienen que presentar el informe semestral muchas gracias Cecilia por resolver esa consulta hay otra pregunta del señor José Vilca Ronald por favor ahí podemos de repente precisar sobre las causales para que pueden sustentarse en la solicitud de adendas si hay dudas respecto a las causales en solicitud de adendas no es cierto el sustento que ha señalado Manuel no sé si podemos regresar esa diapositiva Vivian Rona hay una consulta específica de José Vilca está en el chat es que yo no lo puedo leer al chat no tengo acceso al chat Vivian si lo puedes por favor acotar es importante esa consulta ya es el señor ¿me indican el nombre para buscarlo? el último es José Vilca a ver yo te la leo este Ronald la ejecución de nuestro proyecto se retrasó porque no se adjudicó a un consultor la elaboración ¿es una justificación válida? es interesante la pregunta porque te revela te revela un poco los problemas que están habiendo en la realidad ¿no es cierto? es decir las entidades y vuelvo a repetir nuevamente esto estamos hablando de recursos de uso público ¿no? y lo que nosotros hemos visto tenemos mucha experiencia con lo que ocurrió con Foniprel fue que las entidades alargaban mucho los procedimientos de adjudicación ¿no es cierto? lo cierto es que en casos como este del fondo nuevamente porque es un recurso de uso público porque tiene un plazo de vigencia ¿no es cierto? porque lo que se quiere es que estos sean proyectos al menos de elaboración de estudios de preinversión sean hechos de manera expeditiva ¿no es cierto? para dar pase luego a los proyectos de inversión dentro del marco del invierte estos son temas que tienen que tomar muy en cuenta las entidades ¿no? y ir de la mano con eso lo cierto es que no se puede o refleja una gestión inadecuada el hecho que 15 meses después es decir ya viéndose finalizado ¿no es cierto? el plazo establecido el plazo en el cual la municipalidad se comprometió a tener el estudio y miren estamos hablando solamente de un estudio de preinversión acá no estamos hablando acerca de un proyecto de inversión lo que refleja es una gestión inadecuada ¿no es cierto? sin embargo lo más importante que acá debe colocar la entidad es en principio el sustento ¿cuál ha sido el por qué se retrasó la adjudicación del consultor ¿correcto? tiene que estar muy bien sustentado ¿no? y lo siguiente es la otra parte del sustento ¿no? es decir entiendo pues que acá no se puede sustentar avance avance ni financiero ni ejecución ¿no? entonces lo que se tiene que sustentar es ¿qué se espera hacer en los próximos cuatro meses? digamos ¿no? para los casos que están a punto de vencerse los cuales le faltan cuatro meses tiene que estar bien sustentado ¿no? ¿no es cierto? de que van a poder culminar esto que no han hecho en quince meses que lo van a poder terminar en cuatro o en cinco dependiendo cuando se cumplen los dos años por ahí debe venir un poco el sustento ¿no? un sustento fuerte sólido ¿no es cierto? que pueda que pueda ser evaluado por la Secretaría Técnica en el sentido de decir ok bueno esto es un proyecto de inversión ¿no? que tienen ya un plan un programa para cumplir tanto en este caso con la adjudicación con la elaboración del estudio de preinversión ¿no es cierto? este y con la y con la presentación del informe de culminación respectivo todo eso dentro del poco espacio de tiempo que le queda a la entidad para poder tener su convenio vigente ¿cuál es la mayor recomendación de esa entidad? lo que estamos diciendo un sustento adecuado que muestre que el plazo que le queda le va a resultar suficiente para todas estas gestiones y por eso y por eso es que está el cronograma que mostró Manuel ¿no es cierto? y la otra recomendación es preséntela a más tardar el lunes porque están corriendo con el tiempo les queda muy poco tiempo muchas gracias ahí tenemos una consulta específica es un caso a ver una pregunta me ha observado en la sección de contrato adjunta contrato número 005 2020 MDF guión CS fecha 01 de diciembre de 2020 consultor Mining y Civil SAP monto 213 mil 816 mil incluidos impuestos plazo de ejecución 60 días calendario informe de conformidad y cronograma de ejecución físico y financiero sin embargo se solicita juntar el cronograma físico con información de avance físico acumulado y el cronograma de ejecución financiera con información del avance financiero acumulado por fuente de financiamiento PIS guión GL asimismo los montos informados en el cronograma financiero no son consistentes con el TIE se solicita corregir Vivian sería bueno que el ingeniero Roberto Castro pueda precisar por favor cuál es su municipio para que darle paso a su analista ingeniero Roberto está presente levante la manito tú vas a hacer alguna precisión te doy el pase si podría absorberle me parece que es de una de mis regiones porque si las observaciones las formulo yo de esa manera ya este a ver gracias en todo caso por la consulta sin embargo si no quedase claro lo recomendable es como lo hemos planteado en la en la exposición nos pueda solicitar una asistencia técnica personalizada para en todo caso compartiendo la pantalla poder ver ese tema específico sin embargo de la de la observación que literalmente lo ha detallado es que no se estaría presentando los cronogramas de ejecución física y financiera del estudio de preinversión de manera adecuada por lo menos esos cronogramas no contienen la información que están referidas a la ejecución porcentual acumulada perdón real luego acumulada y también los programados y para el caso del cronograma de ejecución financiera les está diciendo también que no está presentando información referida a este el avance financiero programado el avance financiero real y los y los acumulados y además les está precisando que esto no está de acuerdo al CIAF entonces este dicho esto dicho esto me gustaría en todo caso este que nos soliciten una asistencia técnica para verificar en consulta amigable no este que es lo que en todo caso los montos que se han ejecutado para que se pueda definir exactamente cuánto es el monto que se ha ejecutado en ese semestre ya porque no nos dicen el semestre tanto de los recursos del FIT como los recursos de la entidad ya por favor entonces este la sugerencia es una asistencia técnica personalizada en ese caso muchas gracias hay otra consulta es condición la suscripción de adenda para la habilitación del presupuesto por parte del FIT adelante sí 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 es sí es condición actualmente los convenios están vencidos ¿no? en tanto están vencidos el uso de recursos está suspendido no se puede dar estamos hablando de un convenio vencido es decir un convenio que actualmente no tiene vida ¿no es cierto? hay que volverla a dar vida hay que resucitarlo la única forma es a través del sustento que se ha explicado y la suscripción de la adenda únicamente a partir de eso se podrán habilitar nuevamente los recursos muchas gracias otra consulta para la elaboración de estudios en el convenio firmado nos indica que se tiene que realizar la liquidación de acuerdo a las obligaciones del beneficiario adelante ¿podrían resolver esa consulta? ¿podría repetirse la consulta por favor? no es muy precisa pero indica para la elaboración de estudios en el convenio firmado no se indica que se tiene que realizar la liquidación de acuerdo a las obligaciones del beneficiario lo que dice es correcto lo que dice es correcto lo que indica es que se debe presentar un informe de culminación no es cierto pero en otra parte de la norma si hace mención acerca de la presentación de la liquidación de la liquidación física y financiera correcto yo recomiendo revisar de manera integrar la norma porque se pueden complementar ambas cosas entonces nuevamente no se habla es muy importante la rendición de cuentas no es cierto es básico la rendición de cuentas y lo otro es sujetarnos a las recomendaciones de Hoover respecto a lo que corresponde al avance físico Hoover también está levantando la mano y creo que puede complementar la respuesta sí gracias Ronald gracias para complementar justamente a la pregunta en realidad como dijo Ronald no está establecido en el convenio es cierto que se tenga que realizar una liquidación pero sí un informe de culminación ahora este informe de culminación tiene sus propios requerimientos sus propios requisitos ya esto está detallado en el informe de culminación en el formato de informe de culminación y uno de esos requisitos es justamente la resolución de liquidación ya los invito a ingresar para las entidades por supuesto solamente van a poder verificar las entidades que ya están con el semestral aprobado en físico y financiero al 100% y tengan habilitado para que puedan registrar su culminación cuando descargan el formato ya del informe de culminación en ese formato les va a detallar qué requerimientos ya tiene que cumplir qué requisitos tiene que adjuntar a este informe uno de ellos es el la resolución de liquidación como lo manifesté anteriormente con un contenido mínimo que identifique el convenio que está en este caso liquidando gracias muchas gracias estimados a ver tenemos otra consulta por favor podría indicar respecto a la cláusula tercera de la adenda ampliación del plazo de vigencia del convenio qué fecha se debe consignar como máximo adelante si Vivian si me permites por favor si es una consulta puntual referida al llenado de la adenda para la ampliación de vigencia del uso de los recursos de los convenios FIT en este caso en esa cláusula en particular por favor como lo hemos planteado en el instructivo que se les ha enviado a todas las unidades formuladoras y si no se les ha enviado aún lo podrían solicitar o vamos a hacer el esfuerzo de remitirlos a todos pero hemos remitido este instructivo en el cual en esta sección solamente vamos a consignar puntos suspensivos y dejar en limpio dejar en limpio ese campo para que la Secretaría Técnica consigne ya esa fecha no consignar ninguna fecha por favor en ese campo ¿sí? gracias muchas gracias otra consulta es Vivian si me puedes por favor hacer alguna acotación a la pregunta sí adelante sí porque entiendo que se refiere ampliación de plazo de vigencia del convenio ¿qué fecha debe consignarse como máximo? no sé si sea exactamente la respuesta que se espera pero al menos creo que lo que quiero acotar va a ser importante en estricto cada informe de sustento que se presente debería indicar su propio plazo no es de ningún modo igual para todos cada uno tendría que sustentar si es por la causal A causal B al final ustedes determinan cuál es el plazo que requieren que se adende siempre y cuando éste no supere las fechas que ya Manuel precisó porque eso ya sí es un marco un tope que está en la misma ley entonces por favor los informes tienen que consignar claramente cuánto es el periodo que se requiere adendar sí eso quería acotar por favor muchas gracias quisiera saber si alguno de los expositores o panelistas tienen que dar alguna acotación si hay otra consulta más al respecto para resolverla para proceder con con la temática de la capacitación solamente una acotación he visto que han hecho la pregunta varias veces respecto a cuando se convoca el concurso FI 2022 comunicarles que de todas maneras esto está en marcha y que antes de finalizar este mes tendría ya que estar publicada la convocatoria y ahí van a estar ya todas las reglas en las cuales lo que estamos haciendo ahora es adelantarles un poco para ganar tiempo para que los municipios que tienen estas faltas estos incumplimientos o los informes semestrales puedan ponerse el día y participar cabe precisar y adelanto también esta información de que va a haber un plazo tope para que puedan realizar este cumplimiento porque después de eso el sistema simplemente no les va a dejar registrar las propuestas los detalles ya se van a publicar apenas el consejo directivo apruebe las bases y de inicio ya el proceso del concurso convocatoria FI 2022 y finalmente también me parece que hay una consulta respecto a qué municipios están con falta no vamos a publicar ello porque de cierta forma también queremos guardar esta discrecionalidad pero sí a la fecha hay una cantidad y creo que la expuso Hoover que no se van a poder presentar no es una cantidad poca superan las 30 los municipios que no podrían participar así es que por favor ya saben también los municipios quienes se encuentran en esta falta inmediatamente pónganse en contacto con sus analistas y especialistas para poder levantar esta situación estas observaciones eso sería nada más como acotación final de mi parte Vivian dado que vi esas preguntas muchas gracias Cecilia agradecemos al panel de expositores panelistas que nos acompañan esta tarde con la participación FIT riesgos debido al incumplimiento de presentación de informes semestrales y adendas de ampliación de plazo de convenios del concurso FIT 2019 agradecemos de antemano su participación y queremos indicarles que no se dejen engañar los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio de la DGPMI agradecemos a todos y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación